Seguimos aquí en el rumbo de la tarde. Tengo una comunicación de la amiga Rebeca Fiallo. Ella era hasta hoy candidata, era candidata a diputada por el partido... Aquí está. ¿El de López Nieto era verdad? Sí, claro que sí. Partido Verde. Partido Verde. Ella ha renunciado. Bueno, pues ahí ha renunciado todo el mundo, hasta él mismo renunció. Comenzando por él. Ella renunció. Y es lógico, señor, un partido pequeño alternativo en esta hora aún no tiene ni recursos. Los tradicionales violan todo, hacen de todo, tienen recursos de paz, tienen clientelismo. Para tú colar una propuesta política en medio de este berenjenal es muy difícil. Es decir, no hay una ley que nadie observa y hacen lo que le da la gana a esos partidos mañosos. Pues esa es la renuncia de Rebeca Fiallo, que ya no va con candidatos de la circuncisión número 2 o segunda circuncisión del Distrito Nacional. Pero esa gente va con él en la boleta. Bueno, ya parece, es probable que esté impresa. Por eso. Estará impresa, porque pueden excluirle, ya pide que le excluyan. Bueno, pero es que todos los del Partido Verde han renunciado. Todos. Domingo, tu micrófono. Federico Enrique Gratero. Renunció el propio presidente del partido. Todo el mundo renunció a ese partido tan solo, por si alguien lo quiere. A las cuatro, veinticinco minutos, es el tiempo de don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Nieves. Hace un momento, con el entrevistado que teníamos aquí, que estábamos hablando del problema de las elecciones en el exterior, yo no pude terminar mi último turno por una cuestión de tiempo. Pero miren, no nos engañemos. Está en marcha una conspiración política y social para tratar de dificultar el proceso de elecciones en Estados Unidos. Y si fuera posible impedir las elecciones en el país, porque los sectores interesados del poder sienten que es más apropiado para ello llegar a una crisis, y desde la posición del poder, entonces, su participación le daría más ventaja que el simple hecho de organizar unas elecciones para que lo releven y para que le pidan cuenta. El Nacional, ayer, yo lo dije aquí, publicó un titular de casi la mitad de la primera página. Voto presencial República Dominicana no será posible en Estados Unidos y en España. Dijo ayer ese periódico. Y hoy, en un titular, dice, voto en el exterior debe ser personal. Establece, en el artículo 268 de la Constitución, además de presidente y vicepresidente, se deberán encoger siete diputados de Ultramar. Y entonces se plantea la crónica que pone en evidencia que el Nacional no puede alejar ignorancia para reiterar una afirmación como esta. Casi 600 mil dominicanos empadronados en la Junta Central Electoral no podrán votar en el exterior en las elecciones presidenciales y congresionales del 5 de julio debido al mandato constitucional que establece que el voto debe ser personal, libre, directo, secreto, y a la decisión de Estados Unidos y España de solo permitir votaciones de forma lejana. ¿Qué quiere decir con eso? Están alimentando una idea sin fundamento. Aquí está clara que en Estados Unidos está autorizado votar. Lo que han pedido es que sea con la condición de preservar a los votantes de la contaminación, como van a hacerlo aquí. Pero no ha habido ninguna objeción. Es más, el Departamento de Estado le comunicó al Partido Revolucionario Moderno que esa idea era cierta, que no tenían objeción. Y a pesar de eso, este periódico publica ayer y hoy dos documentos, dos tratados, dos artículos refiriéndose que no será posible votar en el exterior. Se está creando una, yo no sé cómo calificarla, pero una corriente que tiende a crear la atmósfera de la duda. No, no hay duda. Esa duda quiere encubrir el hecho de que la Junta no ha asumido su responsabilidad. que no puede decir que es otro que tiene que hacerla. Que ella es la que tiene que llamar a los organismos que tienen que ver con las elecciones allá. Decidir su integración y asumir, aunque tenga que mandar una persona que ellos operen. El presidente de una de esas dos instituciones responsables de la Junta no aparece allá, no ha ido a ninguna reunión. Aquí lo sabe el gobierno y lo sabe la Junta. Y entonces toman una actitud de hacer una reunión para oír a los partidos. Y como dijo el amigo que estaba aquí hoy, la Junta no opina. Yo creo que esta es una alarma, que el pueblo no puede ignorar, que a estas alturas del juego se esté jugando con la paz pública y con el proceso de legitimación de una renovación política, como es organizada a unas elecciones, para que la gente decida. En ese orden, yo quiero reiterarle a los dirigentes de los partidos políticos, tienen que ser más presionantes, porque ahorita ya no hay tiempo, se acabó ahora, no hay chance para hacerlo. Quieren dormirnos para meternos después de contrabando el cuento de que quisimos hacerlo, pero que no pudimos. No hay una actitud pública de tratar de entorpecer el trabajo para que se pueda votar en las elecciones. Y es tal esa actitud pública que este periódico, como me reitero, El Nacional, ha dicho en dos días consecutivos que en Estados Unidos no se podrá votar, como dice la Constitución, que es de una forma directa y presencial. ¿Quién ha dicho eso? Se lo están inventando aquí para crear esa atmósfera de confusión, que existe la confusión. Y creo que es una pena que frente a esta situación no podamos conocer qué dicen los programas de los candidatos. Yo hubiese querido ver el programa del PENCO aquí, que me lo mandaran, y al de Lionel, como yo recibí hoy una copia del programa del Partido Revolucionario Moderno que me envió Miguel Seara Hatton, mi viejo amigo, Miguel Seara Hatton. Y simplemente quiero mencionarle una presentación que hace el candidato que sería bueno ir de todos los otros candidatos. No es cuestión de llegar al poder, dice Luis, por el poder. Es llegar para generar una vida mejor para todas y todos los dominicanos, en especial los que viven en situación de vulnerabilidad social, económica y estructural. Y agrega, un gobierno honesto, transparente e inclusivo que elimine la impunidad y la corrupción que esté afectando al patrimonio presente y futuro del pueblo dominicano. Ese es el legado que el PRM ofrece a la nación dominicana. Nuestro objetivo es recuperar la esperanza y la dignidad de la población dominicana que sigue sintiéndose desprotegida y sin futuro. haremos un gobierno que promueva y garantice una justicia y especialmente un ministerio público independiente. Cuando veo el problema de la actitud frente a las elecciones, lo que están pintando es que este es un gobierno lleno de vacilación, de descaro, que no le importa lo que deje de lado si crea condiciones favorables para imponer su política. Y ahora, con el problema de las elecciones en Estados Unidos es para uno decir ¿y qué es lo que dicen los partidos? ¿Qué cuentan? Yo quiero ver y lo reitero lo que dice el Penco y lo que dice Leondel Fernández en su programa acerca de qué es lo que quieren, por qué gobiernos que están abocándose a luchar cuando tú te encuentras con esta vergüenza de que se está tratando de impedir que el pueblo participe en las elecciones tanto aquí como allá porque creen que el desorden le favorece más que la transparencia y la legalidad argénia. Gracias.